Estragos, 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 estragos Guatemala no quiere minera No más contaminación para mis ríos y lagos No más minera y petrolera basta de tantos estragos Será que algún día hemos de comprender el oro y la plata lo que estamos No necesitamos más contaminación Ya basta de llevar el planeta a la destrucción Hay tantas anomalías en el medio ambiente Ríos y lagos son afectados principalmente Ya basta, dejemos de contaminar Porque poco a poco el planeta vamos a matar Ya nos estamos dando cuenta de que la contaminación nos empieza a afectar Deje de lanzar basura a los ríos y empiecen a reciclar El ser humano suele ser ambicioso Y en su vicio adquisitivo tiende a destruir lo hermoso Contaminando todo a su paso Es que acaso nos vemos, nos dirigimos al fracaso Y entonces cuando falla la ecuación y el resultado es evidente Todos estamos en contra excepto el presidente y toda su gente Veo como la justicia se vende Como se vende mi tierra sin importar que lo que hoy se mata jamás se recupera Estamos acabando con el agua la cual es esencial Estamos destruyendo el complemento de vida que fluye al natural Solo imaginen, reflexionen y póngase a pensar Que si en el presente tenemos poca agua en el futuro Cuánta nos irá a faltar por nuestra propia mano Estamos acabando con los ríos Cuando se enteren que el agua se acaba ojalá del miedo no les de escalofríos Pues los seres humanos somos los principales causantes Si queremos sufrir de hacer, vale, sigamos adelante Recuerdo de niños mencionaban de gota a gota El agua se agota, hoy en día cualquiera lo nota Si falta el agua en la ciudad, cuanto más en una aldea remota El agua es fundamental, indispensable para vivir No más contaminación para dos ríos y lagos No más minera y petrolera, basta de tantos estragos Será que algún día hemos de comprender El oro y la plata no están así El oro y la plata no están así